Oh man, hay conversaciones divinas, especiales, únicas, conversaciones que se vuelven canción, como en esta ocasión. Alejandro, dale. Quieren juzgarme, montense en abordo, que desde que pesaba 300 libras aguanto la presión por gordo. Tanta marihuana me hizo bipolar, me empecé a medicar pero nunca me dejé de educar, no hablar de calle, yo no quiero calle, todo esto es musical, todo empezó a los high school musical, llega la fama, el dinero, panas se van a un perical, y en mi corazón falta lo angelical, los potes to llenos de percoset, yeah, sin miedo a la sobredosis que me puede dar reset, ya la movie estaba set, eso es grabar y repartir todos los cassettes, yo estaba en un desierto que ni el agua quitaba la sed, nadie pensaba que podía cambiar, ni yo mismo, no cambia la velocidad cuando llevas un ritmo, pero el espíritu me sorprendió, eso fue Dios mismo, me dijo hijo, vine a rescatarte del abismo, pa' que riegas mi palabra, se te van a cerrar las puertas del infierno, pa' que hasta el cielo abra, la emoción hizo el mensaje correr por la recta, aunque acepto que no fue de la forma correcta, tú te crees que yo estoy jugando con Dios, si fuera así estuviera ready pa' decir adiós, esto no es un show mediático, no estoy pendiente al informático, Dios me quitó lo problemático, querido hermano, simplemente te has convertido en una carta leída, en este mundo donde tendremos aflicciones, pero confía en el señor porque él ha vencido al mundo, hay muchos que no aceptarán a este nuevo Alejandro, prefieren al viejo El Maire y el personaje malandro, buscan un títer y ha adaptado el sistema, no quieren que tú seas solución sino problema, otros dirán que lo tuyo no es verdad, que es un efecto de la bipolaridad, que despertarás en una oscura realidad, y que volverás a cantar de perversidad, prefieren darte por loco que darte la razón, pero tranquilo que Dios ve el corazón, y de su reino no serás un visitante sino un residente, aunque no te borres la cruz de la frente, la gente es la gente, lo tienes que entender y tristemente hay gente pendiente a verte caer, para señalarte y juzgarte luego, y con tu caída satisfacer su ego, mira pa' arriba de allí viene tu socorro, Jehová es tu castiguillo, el castillo del morro, ama, perdona, predica, aguanta, si siete veces caes, ocho Dios te levanta yo solo quiero caminar en la luz, seguir hacia la cruz, sin perder la calma, debes poner tu mirada en Jesús quien pagó con su sangre por la paz de tu alma, están apostando a que me quito y que mi carrera no voy a acabarla, del alfarero tu nunca te sueltes, que le empezó la buena obra en ti y va a terminarla, porque pa' seguir el señor hay que dejar la música, no quiero convertirme en una pieza rústica, porque le molesta mi ropa si soy solo un joven, que a veces quisiera ser sordo así como Beethoven, solo son leyes, sin biblia y sin fundamento, Dios nunca va a querer enterrar tu talento, y es mejor un caco de limpio corazón, que corbata y saco de juicio y religión, hablo pa' alcanzar judío, pues si sos judío, pa' alcanzar los que no tienen luma o el fundío, quieren verme hablando sin autoridad y cabizbajo, hablo así porque no estoy en pecado ni pata abajo, tranquilo que a muchos de los que han subestimado, se les revelará el sepulcro blanqueado, porque Dios usa lo vil y menospreciado, para avergozar a los que se creen demasiado, se meten a mi red y a comentar la negativa, donde está tu ayuda, el prójimo y tu iniciativa, que puedo hacer pa' que mis colegas acepten a Cristo, yo conocen sus palabras y las señales las han visto, el juicio en las redes tienes que soportarlo, no hay nada que tú puedas hacer para evitarlo, y a tus colegas enfócate en predicarles, que el espíritu es quien va a convencerles y a confrontarles, oye Willy, tu crees que Dios ama a los homosexuales, que bendición tienen los ángeles, son asesuales, no sé que responder a preguntas de sexo, quieren que hable con amor, a qué se refieren con eso, claro que Dios ama y recibe a los homosexuales, al igual que a los heterosexuales, más aborrece el homosexualismo, porque los ama es que no quiere dejarlos iguales, yo solo quiero caminar en la luz, seguir hacia la cruz, sin perder la calma, debes poner tu mirada en Jesús, quien pagó con su sangre por la paz de tu alma, están apostando a que me quito, y que mi carrera no voy a acabarla, del alfarero, tú nunca te sueltes, que le empezó la buena obra en ti, iba a terminarla, yo, oh man, almighty, alejante, y redimido man, 20, 20, 20, coming soon, en el Ipsis coming soon, la resistencia, el 9 de agosto, filipenses 1-6, oh man, el que empezó la buena obra va a terminarla, 20, 20, 20. Gracias.